Muy buenas, ¿qué tal? ¿Estás bien? Bienvenidos al canal de MáximoMoto. En el vídeo de hoy os traemos uno de esos cascos tope gama, de verdad. Esos cascos que son envidiables y que por suerte podemos tener hoy en nuestras manos. El casco de Fabio Cuartararo, piloto de MotoGP que acaba de fichar por el equipo HJC. Así que vamos a ver sus características de este pedazo de casco que nos tiene encantados. Así que dentro intro. Bueno chicos, como sabéis, como venía diciendo, este es un casco tope de gama del piloto que ya muchos conocéis. Fabio Cuartararo del equipo Yamaha, campeón del mundo de MotoGP en el año 2021 y subcampeón en el año 2022. Pedazo de piloto francés. Hoy tenemos aquí su nuevo casco, el mismo casco con el que compite en el MotoGP. Y que sepáis, pues bueno, que tenéis la oportunidad de llevar exactamente el mismo casco, con las mismas características, el mismo peso. Y vamos, todo igual que Fabio Cuartararo si queréis ser uno de esos pilotos tanderos o de calle que quieren ir igualito que el piloto de Yamaha. Así que bueno, primero que todo, como podemos ver, tenemos un casco totalmente racing de los tope gama en este segmento. Uno de los mejores cascos que podemos encontrar a día de hoy y uno de los más galardonados en el Eima de Milán que podemos ver todos los años. Así que vamos a empezar un poco pospiendo sus características de este pedazo de casco. Que sepáis que es un casco que tiene homologación FIP. Lo que nos va a permitir es que podamos competir en el extranjero o a nivel internacional con todas las reglamentaciones y homologaciones que nos piden en los circuitos internacionales. Así que dato muy a tener en cuenta, pocos cascos tienen homologación FIP a día de hoy, este es uno de ellos. Que sepáis que también tiene una de las mejores calotas que podemos encontrar en el mercado, una calota que se llama PIN Plus, que viene totalmente rediseñada y mejorada de lo que venía a ser su antecesor el RH11. PIN Plus es una calota hecha de fibra de carbono y fibra de vidrio que nos va a aportar unas características muy peculiares en este tipo de cascos de circuito. Un casco que pesa muy poco por su calota que es muy resistente ante impactos y que cumple esas características muy peculiares, muy tope de gama que nos van a pedir en cualquier tipo de casco que sea utilizado para el circuito. Bueno, como buen casco tandero, que sepáis que siempre también tiene que tener un muy buen sistema de ventilación y este modelo de RPH1 Fabio Cuartararo cumple totalmente con las exigencias. Ya sabéis que si entras en el circuito o hacéis tandas se suda muchísimo, se tiene que evacuar el calor generado cuando estamos compitiendo y este casco cumple la perfección con estas características. Tenemos unas entradas de aire en la zona inferior de la mentonera y otras en la zona superior que van a evacuar todo ese aire que se genera tanto dentro como del que viene de fuera y se va a poder evacuar por la parte trasera del casco que tiene una entrada o una salida de aire bastante grande. Así que, bueno, tope gama en este sentido en cuanto a sistema de ventilación. A continuación no nos podemos olvidar tampoco de la pantalla. Tenemos una pantalla con un gran ángulo de visión. Que sepáis que este casco lleva tanto el sistema de tiro o las láminas de tiro que se quitan para retirar la suciedad y un pinlock incluido en la caja. Este modelo no lleva visera oscura, visera ahumada, pero bueno, se puede pedir aparte. Y es un casco cuya pantalla se ha mejorado muchísimo porque, bueno, como hemos dicho, tiene un gran ángulo de visión y tiene un doble cierre de seguridad para, pues, a altas velocidades asegurarnos que la visera no se va a abrir ni va a entrar nada en nuestro campo de visión. Por supuesto, es una pantalla que ofrece toda la seguridad que requiere entrar al circuito o entrar a tandas. Y, bueno, pues la verdad que también tiene un sistema de cambio de visera o de pantalla que es súper facilísimo. Con dos tornillos que se retinan, se cambia la otra pantalla y en cuestión de dos minutos o menos podemos tener la pantalla totalmente cambiada. Por supuesto, tenemos que hablar también de lo que son los acolchados interiores. Son acolchados que son muy ajustados, aprietan, recogen muy bien la forma de la cara como buen casco, tope, gama de circuito que podemos encontrar hoy en día. Pero, bueno, no dejan de ser unos acolchados muy cómodos que se adaptan muy bien a la forma de la cara, que nos protegen y, por supuesto, que mantienen la higiene al máximo con todo el sudor que ya sabemos que se genera en un circuito. Que sepáis que también viene adaptado para la gente que lleva gafas graduadas. Así que, bueno, este es un punto, un añadido que podríamos encontrar en este casco. Bueno, también si hablamos del aspecto interior y exterior, pues que sepáis que viene con una preinstalación, ¿vale?, de un alerón, un spoiler, que viene a ser instalado en la parte trasera. Y, bueno, pues eso lo que os va a ofrecer es una aerodinámica mucho más trabajada, mucho mejor de la que ya tiene el casco de por sí. Entendemos que, bueno, pues este visor ha sido estudiado a la perfección y que, bueno, es un complemento muy a tener en cuenta cuando entramos en un circuito. Además, mirando lo que llamamos antes de la parte interior del casco, por supuesto, pues tiene un cierre de doble villa. Ya sabéis que es el único permitido para entrar en el circuito y tiene extractores de emergencia para, en caso de accidente, poder retirar con la mayor seguridad posible el casco. Y, bueno, poco más, nada, o sea, es que este casco creo que se habla por sí solo. Es un casco tope de gama del piloto francés del Diablo Fabio Cuartararo. Que sepáis que ya lo tenemos disponible en Máximo Moto y que, bueno, es obvio que un apartado que no tenemos ni que hablar es de las gráficas. Le ha hecho cosas así de gráficas muy cuidadas, muy mimadas al detalle. Y esta gráfica, la verdad, que en persona es una pasada. Réplica exactamente igual, la misma que el casco de Fabio Cuartararo. Casco RKH1, tope de gama para circuito, alerón incluido, tiro, pinlock, barbillera y mentonera también incluida en la caja. Así que, bueno, este es el casco que os traemos hoy a review en YouTube, en nuestro canal. Un casco que teníamos muchísimas ganas de tener y, bueno, pues podéis dejarnos un comentario diciéndonos qué os ha parecido este casco o simplemente cuál es vuestro piloto favorito. Así que, bueno, ya que estamos de paso, le deseamos muchísima suerte a Fabio, al Diablo, este año en MotoGP y a todos los pilotos que llevan la marca HJC, tanto en Moto2, Moto3 como en World Superbike, para esta temporada. Así que, muchísima suerte, muchas gracias, pedazo de casco que tenemos en nuestra tienda del Máximo Moto. No os olvidéis de suscribiros, darle un like, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Así que, muchas gracias y mucho caras riders.